Grande verga se cargaba, dominé, ese padre caramillo, dominé, ese se llevaba todo, dominé, pelos, jetas y fundillo. Ay mi vida que si, ay mi vida que no, que la leche de la verga es muy buena pa' la tos. La puerca le dijo al puerco, dominé, vamos a tragar cagada, dominé, el puerco le contestó, dominé, si es de crudo una chingada. Ay mi vida que si, ay mi vida que no, que la leche de la verga es muy buena pa' la tos. Una vieja se cagó, dominé, arriba de un molcajete, dominé, y del pedo que tiró, dominé, se enchiló todo el ojete. Ay mi vida que si, ay mi vida que no, que la leche de la verga es muy buena pa' la tos. Otra vieja se perdió, dominé, dominé, otra vieja se perdió, dominé, en un monte muy espeso, dominé, a los tres ya la encontraron, dominé, con la verga hasta el pescueso. Ay mi vida que si, ay mi vida que no, que la leche de la verga es muy buena pa' la tos. Jovencita de mi amor, dominé, cuando te miro hasta corro, dominé, de verte tamañerida, dominé, muy cerquita del pedorro. Ay mi vida que si, ay mi vida que no, que la leche de la verga es muy buena pa' la tos. Ay mi vida que si, ay mi vida que si, ay mi vida que si, ay mi vida que no, que la leche de la verga es muy buena pa' la tos.